Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal un día más, un ratito más, ¿sí? Para que estemos juntitos, abrazaditos, ahora que está fresquito por acá, hace mucho frío hoy día, ha estado nevando aquí en el llano, así que es un día bastante frío, ¿sí? Bueno, atendiendo las peticiones de la gente, por supuesto, que siempre están pidiendo alguna cosa, alguna cosita más, vamos a hacer un ritual hoy, es muy fácil, pero aquí hay que hacerlo, como siempre les digo, primero que nada, si no te has suscrito al canal, suscríbete, en dos minutitos estás suscrito y ya YouTube te va a avisar cada vez que estoy subiendo un video, porque después se les pierden, después empiezan, Ale, ¿dónde dejaste este? Ale, ¿cómo se llamaba este otro? Y yo se me olvida, ¿qué quieren que les diga? Bueno, vamos a activar unas runas, vamos a activar unas runas, no importa que no tengan runas ustedes, pero vamos a transcribirlas en un papelito liso, para que esta persona especial para vos, esté pendiente, siempre quiera saber cómo estás, qué te pasa, qué has hecho, estás cerca, estás lejos, nos juntamos, no nos juntamos, bueno, para esas personas que ustedes quieren tener con el lacito ahí cerquita de ustedes, bien cerquita de ustedes, vamos a hacer este ritual hoy, que es sumamente fácil, pero aquí hay que hacerlo, las cosas, sí, como siempre les digo, las cosas hay que hacerlas. Bueno, vamos a activar, son cuatro runas, son cuatro runas, y las vamos a transcribir en un papelito en color negro, de un lado, lo vamos a escribir en papel, en papel manteca, este papel acá se llama papel manteca, no sé cómo se llama en otro país, es un papel como medio sedocito, como medio transparente, hacen estas cuatro runas, bien, las dibujan, ya está, de un lado las vamos a dejar en color negro, del otro lado las vamos a repasar con color rojo, bien, con colorcito rojo, ahí les voy a mostrar. Ese ha sido el frío de hoy, que me ha dejado un poco resfriada me parece, pero no importa, no importa, no importa, no importa, porque vamos a trabajar igual, vamos a trabajar igual acá en el canal como corresponde, ahí está, de un lado negro, del otro lado en rojo, bien, se los muestro para que vean, de un lado está negro y del otro lado lo remarcamos en rojo, bien, bueno, presten atención, porque es muy importante esto que viene acá. Vamos a repasar todas las runas con nuestro dedo índice, con nuestro dedo índice. No, yo no le voy a poner el nombre, ahora si ustedes quieren ponerle el nombre de esa persona, pueden ponérselo, le ponen el nombre de esa persona y lo activan todo juntito, bien, con salivita por el frente, bien, y con salivita por la parte de atrás. Siempre los fluidos, los fluidos nuestros tienen, tienen mucho, mucho potencial, tienen mucha fuerza, sí, así que bueno, las veces que pueden usarlo, úsenlo, no se queden atrás, no se queden pensando, me va a servir, no me va a servir, sí les sirve, sí les sirve, les sirven la saliva, les sirven las lágrimas por ahí también para algunos rituales, bien, les sirve por ahí también la orina, también, también sirve, bueno, y todo lo demás también sirve. Si me van a preguntar, también sirve. Depende de lo que vayan a hacer, tengan cuidado, no se vuelvan locos tampoco, no es para tanto, ¿ah? Bueno, ya lo activamos de un lado con saliva y del otro lado rojo también lo activamos con un poquito de nuestra saliva con el dedo índice, con el dedo que indica, el que ordena, el que manda, bien, este es ese dedo, ¿me entienden? Este es el dedo que señala, el que marca, el que dirige, el que opera y es este, el dedo índice. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar nuestra cazuelita acá, bien, vamos a poner el papelito, le vamos a poner unos granitos de pimienta en grano, unos poquitos, unos tres granitos, unos tres granitos más o menos, y le vamos a poner una pizquita de canela, bien, un poquito de canelita, vamos a espolvorear con canela esto, bien, ahí está, miren qué fácil que es, pero pueden tener resultados muy lindos, por eso se los quiero mostrar. Vamos a prender fuego, hoy día con fósforo, bien, mañana si no tengo fósforo, pues será con encendedor, el fuego es fuego, así que vamos a tratar de que se queme todo eso allá adentro, y cuando se termine de quemar, vamos a continuar con nuestro ritual. Bueno, cuesta que se queme, les aviso, cuesta que se queme, porque claro, hemos puesto todo el papelito por abajo, ¿me entienden? Ahí se va a quemar mejor, ahí está, bien, ahí se va a quemar todo el papelito, bien, genial, falta quemarlo del otro ladito también, por favor, permiso, por ahí. Vamos a sacar los fósforitos del medio, ¿ven? Así tienen que ir quemando ustedes, de esta misma manera. Estas cosas son lindas, pero hay que tener un poquitito de paciencia, porque acá no andamos a mil, acá andamos siempre bien lentejitos, andamos siempre bien, digamos, a nuestro ritmo, a nuestro tiempo, aquí nadie anda apurado con nada, bien, bueno, vamos a hacer esto así, nada más, para que se queme todo el papelito y que se apaguen los fósforitos, bien, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Van a buscar un pedacito de papel, de este, de aluminio, papelito de aluminio, vamos a cortar un pedacito, un pedacito así, un trocito nada más, bien, tengo que esperar que se enfríe esto, así es que bueno, vamos a esperar un poquitito, aquí adentro del papel, aquí adentro de este papelito, solamente vamos a escribir el nombre de esa persona en negro abajo y encima el nuestro con rojo. Ponemos, por ejemplo, Juan Pablo abajo, bien, y arriba el nombre de ustedes, bien, encima el nombre de ustedes. Ahí está, escriben de un lado, o sea, escriben el nombre de esta persona, lo escriben en negro y el de ustedes lo escriben con rojo, bien, genial, a ver si se puede agarrar esto ya. Vamos a sacar los, los palitos de los fósforos del medio, obviamente, porque no nos interesa. Ahí está, ahí está, los fósforos ya están afuera, genial, genial, a ver, queda otro más por ahí, ahí está, bien. Ahora, vamos a poner lo que nos quedó aquí adentro. Ahí está, bien, esto para allá, porque esto ya no se ocupa más. Vamos a ponerle un poquitín más de canela, porque acuérdense que todo esto se quemó, bien. Ahí está. Quiero emboscarles un poquito esto para que vean. Ahí está. Bien, ¿y qué hacemos ahora? Nada más que lo vamos a envolver acá en este papelito, bien. Lo vamos a envolver, cuidado que todavía está calentito, todavía está caliente. Así que, bueno, vamos a doblarle las puntitas así para adentro, para que no se nos escape nada de lo que, de lo que hemos dejado allá adentro, bien. Lo vamos a dejar aquí, 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 ahí está, listo. Esto se va derechito, derecho, 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 al lado de una maceta. De una maceta con plantas, de un árbol con flores, de un lugar florido, ¿me entienden? De un lugar florido, también le pueden echar perfume, ¿sí? Pero cuando, obviamente, cuando ya hayan apagado el fuego. Este, y nada más, simplemente esperar a que esta persona reaccione con ustedes, que creo que va a ser muy pronto, ¿sí? Porque estas cosas funcionan rápido. A veces me dicen, lo hice, funcionó ese día y después no supo más nada. Y hay que repetirlo, los rituales, ¿no? Hay que repetirlos, porque si no los repetimos, es como que, como que uno se queda ahí en el remanso, esperando a ver qué es lo que pasa. No, los, las cosas siempre hay que moverlas, ¿bien? Hay que movilizarlas, porque son energías. Nosotros somos energías. Y las energías también hay que movilizarlas siempre, ¿sí? Bueno, lo dejan al lado de una plantita, no lo entierran, lo dejan, simplemente lo dejan al lado de una planta, se vienen y lo dejan ahí descansando nada más, no pasa nada, ¿bien? Bien, ¿cuántos días lo van a dejar? Todo el tiempo que quieran, no es necesario que estén controlando el tiempo, muchas veces les digo, no es necesario que se pongan a controlar el tiempo con estas cosas, porque el tiempo acá no existe a veces, ¿ah? El tiempo con estas cosas a veces no existe. Entonces, nos manejamos más bien con tiempos astrales, pero en cuanto las personas calcen en la misma vibración, ahí se va a dar todo, ¿sí? Bueno, lo que hacemos siempre son muchos intentos, son muchos intentos para que las cosas funcionen mejor y mejor. Bueno, espero que les haya gustado como me gustó a mí, este ritual es muy fácil, es muy lindo, es muy amoroso, solamente hay que ponerlo en práctica, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo video como corresponde, gracias, gracias, gracias a todos y nos vemos en el próximo video como corresponde. Chau, chau, mis amores, nos vemos.